darles la bienvenida a mi canal principal donde les comparto el arte de tejer en la técnica de dos agujas en esta ocasión les vamos a enseñar a realizar la capucha sobre esta prenda para aquellas personas que quieren aprender el paso a paso de cómo hacer este suéter en la cajita de descripción o en el primer comentario estará los enlaces de los dos vídeos que es del paso a paso ahora lo que vamos a aprender a realizar es esta preciosa capucha adicional a la prenda donde lo pueden aplicar a cualquier otra prenda queda de esta manera completamente sin costura y sobre todo haciéndole dar un efecto muy muy bonito a nuestra prenda y donde que podemos graduarle con los cordones sin más decir nos vamos al paso a paso de cómo realizar esta preciosa capucha entonces como les había dicho o al inicio de este proyecto habíamos puesto un marcador de estos hilos y lo que vamos a hacer es levantar los puntos justo por donde está pero a partir de aquí vamos a utilizar ya sean las las agujas circulares de preferencia porque no vamos a poder hacer con las rectas vamos a recoger los puntos de esta manera vean que aquí estos dos puntos las vamos a dejar y vamos a recoger desde aquí de este lado para que en mi puntada vean de aquí de este lado vamos a ir cogiendo donde que está marcado el hilo tejiendo hacia el lado derecho vean así y vamos a ir a recoger todos los puntos aquí es donde que nos ayudamos con el ganchillo para facilitar el recojo de los puntos y recogemos los puntos de toda de toda la vuelta uno de los datos que les quiero dar es que siempre hay que fijarnos que está en esta parte de acá el hilo que habíamos marcado este de aquí y eso es lo que tenemos que jalar no vayan a recoger el punto de por acá por ejemplo no si no vamos a ir siguiendo y vamos a buscar donde está el hilo vean con el marcador o marcado por ese mismo motivo es que yo les había dicho que marquen de esta manera si no vamos a levantar demasiados puntos vean que está aquí vean lo que está ahí el punto por ejemplo si yo introduzco aquí vamos a introducir aquí vean que me sale solo el punto por eso es que tenemos que introducir al siguiente para ver que nos salga vean con el otro color así vamos a recoger todos los puntos de todo de todo el borde de esta manera como ven vamos a ir montando los puntos hasta donde que están solamente en los derechos siempre teniendo mucho cuidado de no recoger de otro lado sino del lado que hemos marcado de esta manera entonces como pueden ver ya tendríamos recogido los puntos de ahí entonces vamos a tejer una hilera al lado revés tejiendo todos los puntos incluyendo el primer punto vamos a tejer de esta manera hacia el lado revés los puntos con mucho cuidado de esta manera pues como vieron aquí recogí así los puntos y tejí en realidad yo he recogido 68 puntos al menos así me salió lo que vamos a hacer es esto lo vamos a esconder para la parte de abajo para poder trabajar solamente la capucha entonces voy a tejer como son 68 voy a tejer 30 puntos para empezar a hacer lo que son los aumentos entonces voy a empezar tejiendo siempre desde el primer punto de esta manera voy a tejer 30 puntos o simplemente hagan este sumen el total de los puntos y resten de 8 o 10 puntos para hacer los aumentos entonces voy a tejer acá los 30 puntos en puntada jersey nomás vamos a hacer de esta manera vean cómo queda completamente invisible nuestro nuestra capucha y así va a parecer que es una sola pieza vamos a contar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 y 30 puntos y aquí es donde le vamos a poner un marcador a este lado para saber exactamente aquí que tenemos que hacer los aumentos como vamos a hacer los aumentos voy a levantar de la parte de abajo y como habíamos estado haciendo en el cuerpo de este mismo suéter de esa misma manera vamos a empezar a tejer formando una e vean de esta manera ahí ves como se forma una e paso el marcador y voy a tejer 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí voy a poner otro marcador y voy a hacer nuevamente el aumento y siempre los aumentos voy a tejer al lado derecho y así vamos a tejer y acá nos debe de sobrar 30 puntos hacia el otro lado porque teníamos 68 puntos entonces así vamos a tejer esta hilera así por la parte del revés vamos a tejer como se presenta y nos vemos cuando estamos en la parte del derecho para proseguir a hacer los aumentos siempre recuerden que el primer punto se va a tener que tejer y así vamos a ir tejiendo los puntos listo cuando lleguen acá lo único que vamos a hacer es tejer hasta donde que está el marcador siempre recuerden que tenemos que tejer el primer punto cuando tenga el marcador les voy a indicar cómo van a hacer los aumentos los aumentos los aumentos serán siempre antes del marcador y después del marcador de la misma manera que habíamos estado aumentando formando siempre una e de esta manera paso el marcador voy a tejer los 8 puntos y vamos a repetir esto por 12 veces o sea vamos a hacer 12 aumentos aquí paso mi marcador como les decía antes y este será después del marcador recojo de la parte de abajo y prosigo a hacer o a tejer de esta manera vean formando siempre una e y así voy a tejer hasta tener 12 aumentos en total este sería las el segundo nos faltarían 10 a medida que vamos tejiendo vean que los aumentos se van formando así cuando ya hayamos tenido los 12 aumentos lo que vamos a hacer es retirarle el marcador y simplemente vamos a tejer los puntos como se presentan hasta tener un total de 66 hileras a 70 aproximadamente para ya unir las dos partes y tener completa la capucha entonces a partir de aquí yo voy a retirar ya los marcadores para tejer recto los 92 puntos porque tengo acá un total de 92 puntos y vamos a contabilizar las hileras desde la parte de aquí desde la primera hilera vamos a tener un total vamos a hacerle de 70 hileras para tener la capucha un poquito grande pero nos vemos cuando tengo 60 hileras para darles la medida como pueden ver ya tejía acá tengo un total de 64 hileras contabilizando desde la parte de aquí hasta donde que se saca porque 64 porque recuerda que hemos tenido 12 aumentos dándonos un total de 24 hileras y de acá hasta aquí tejí lo que son 40 hileras por eso tengo 64 y aparte de eso tengo el tamaño que yo deseo está en esta en esta altura entonces para esto voy a tomar la medida tomamos la medida desde que hemos iniciado hasta aquí y tengo 25 centímetros en total o 24 se podría decir vean ahí que tengo 25 centímetros y para mí es suficiente para hacer para la talla que estoy realizando si ustedes van a hacer una capucha más grande solamente agreguen 5 centímetros más y ya tendrían la talla para adulto entonces lo que vamos a hacer es a coger nuestra aguja lanera y vamos a cortar el hilo como si vamos a tejer una cantidad considerable y vamos a poder ya empezar a cerrar la costura para poder ya terminar de una vez nuestra capucha entonces para esto como les decía que teníamos 92 puntos vamos a dividirlo por la mitad dividimos por la mitad y empezamos a cerrar los puntos como corresponde teniendo esto ya junto con la aguja lanera vamos a empezar a coser costura la costura punto por punto para tener una costura completamente invisible entonces vamos a introducir de esta manera y ahora si vamos a ir esto por detrás tratando de no ajustar mucho o de soltar demasiado porque tenemos que mantener la misma tensión de nuestro tejido vamos a formar aquí hay que tener muchísimo cuidado así de que no nos suelte el punto porque si no nos va a quedar un hueco hay que ir a medida que se va formando hay que ir cosiendo vean que acá ya es completamente e invisible la costura entonces esto voy a introducir por la parte de atrás y esto por la parte de uno por delante y uno por detrás y lo mismo se repite en la parte de abajo también por delante y por la parte de atrás igualito arriba es por delante y por la parte de atrás así vamos a coser vean que como queda por eso hay que mantener la tensión para que sea completamente invisible nuestra costura cuando hayamos terminado de hacer la costura lo que vamos a hacer es pasarnos para la parte inferior de nuestra capucha y asegurar aquí el hilo o la lana y vamos a tratar de ocultar un poquito y por acá hacemos otro nudito de seguridad por si acaso y listo cortamos el restante y ya tendríamos listo vean la capucha ahí pero mira queda completamente invisible la costura pero ahora vamos a tejer esta parte de aquí para tener como un doblez de este parecido para poder graduar entonces en esto lo que vamos a hacer es en el hilo que habíamos iniciado vamos a empatar empatamos esto y proseguimos a tejer vamos a tejer con el mismo o con la misma aguja o también se pueden ayudar y vamos a ir ahí con un ganchillo para recoger el punto que vamos a recoger de cada de esta manera de cada me voy a acercar por eso era necesario que dejamos todos los puntos porque vamos a recoger de cada cadeneta o de cada punto jersey un punto de esta manera si no pueden hacerlo así directamente con la aguja ayúdense con el ganchillo y sería de esta forma ahí no cualquiera de las dos formas vean ustedes cuál de ellos es más práctico y utilicenlo de esta manera así voy a recoger recuerden que habíamos hecho 64 hileras vamos a recoger algo de 110 puntos aproximadamente aquí tengo un total de 125 puntos recuerden que habíamos hecho 64 hileras el doble serían 120 en 24 pero el 1 adicional es por lo que habíamos llegado a hacer la costura entonces ahora vamos a tejer 8 hileras en puntada jersey para hacer el tubular pero primero solamente vamos a tejer recto los 125 puntos como les decía vamos a tejer 8 hileras este sería la primera hilera y cuando tengamos las 8 hileras tejidas en puntada jersey esto estoy tejiendo por el lado del revés vamos a doblar y coser para formar el tubular de esta manera como pueden ver ya tengo acá tejido las 8 hileras bueno en realidad tengo 7 con lo que voy a coser van a ser 8 entonces lo que vamos a hacer es tejer un cordón de estas en la cajita de descripción voy a dejar cómo hacer el cordón yo ya tengo acá realizado el cordón como pueden ver de largo deseado pueden hacerlo el largo que ustedes desean yo por ejemplo este de acá tengo de un metro y lo que vamos a hacer es lo vamos a coser y después lo pueden colocar o como yo cosiendo y lo vamos colocando esto va a ir acá en el centro y esto va a ir doblado de esta manera entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar el hilo como si vamos a tejer una hilera la cantidad de una hilera o como si vamos a tejer una hilera y con la aguja lanera vamos a empezar a cerrar los puntos de la misma manera que habíamos hecho la capucha nos estamos dificultando un poquito así que va a hacer un poco tedioso por lo que es largo y lo que voy a hacer es colocarle el cordón acá y voy a empezar a coser aquí vean de esta manera aquí estas cositas de acá es los que nos van a un poquito dificultar pero valdrá la pena entonces esto de aquí será de esta manera y pasamos al otro a ver el cordón lo pueden hacer del color que ustedes desean o sea no hay ningún problema mira después de acá voy a pasar al siguiente vean así luego esto voy a introducir aquí por encima suelto y paso al siguiente por detrás pero eso si no suelto ese punto luego me paso al siguiente vean ahí sé que es mucho trabajo o se ve que es bastante trabajo pero valdrá la pena por el acabado que nos dará porque el acabado es lo que más importante vean esto por aquí suelto y paso por el otro lado y aquí salgo al siguiente de esta manera esta parte de acá ya es un poco más sencillo más fácil solamente por el largo del hilo nos va a dificultar un poco y de paso ya colocamos el cordón y vean este es el acabado que nos va a dar vean de esta manera así vamos a coser toda esta vuelta voy a pasar acá voy a mostrarles aquí haciendo la misma tensión que hemos estado tejiendo de esta manera y así así voy a coser los 125 puntos para ya de una vez terminar la capucha antes de terminar me estaba olvidando vamos a retirar el hilo que habíamos colocado aquí para esto vamos a jalar de esta manera con una aguja lanera vamos a ir jalando y cortando con la tijera solamente ese color de hilo esa es una de las cosas que me estaba olvidando y así vamos a ir retirando el hilo que habíamos puesto a un principio como marcador esto es algo que me estaba olvidando por completo y así con una agujita lanera vamos a ir cortando y quitando las sobras o el hilito adicional que está vamos a irnos a la parte del revés aquí se ve mejor y esto es lo que vamos a ir quitando con mucho cuidado de no dañar y así vamos quitándole todo todo el borde para no dejar el marcador o el que me hemos marcado como pueden ver ya terminamos aquí la capucha lo que voy a hacer es aquí esconder el hilo o la lana voy a asegurar aquí un pequeño nudo y voy a tratar de esconder el hilo entre lo que está aquí y voy a cortar como pueden ver ya está terminada nuestra capucha ahí está el guato para que o el cordón para que ustedes puedan ajustarlo un poco más o solamente soltarlo un poquito más la capucha se puede hacer hasta para una talla 10 y 12 porque ya es grande como pueden ver espero les haya gustado trabajar este precioso proyecto así es el resultado final que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo proyecto este proyecto Gracias.